No quiero salir y reír y vivir como un pájaro volar y nunca parar Quiero descubrir otra realidad, poderme equivocar y nunca mirar atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo lo que quiero es vivir mi vida, ser usted y no una niña Si yo no quiero no puedes detenerme, que yo soy pobre y soy rebelde Esta noche la noche no se acaba, esta noche vuelvo de mañana Esta noche es la que te molesta, como tu boca, si me voy despierta ¡Quierta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!